Esta es la triste historia del amigo de un amigo que andaba perdido Esta es la historia de un pinche boro que decía que para tan ah Así empieza su rollo, sus andadas, el alcohol derrumba en rumba Su vida se derrumba de parche en parche, desastre Gil te jabomilando en las esquinas, así es como quedaste, muchas confusiones Agobia en su cabeza, en su forma de razonar, él se pide otra cerveza Deja tu maricada con el alcohol, mira que esto no te va a dejar nada gran huevón Esto lo dijo que tu mente interesa, esto lo dijo que tu mente interesa Pero este no lo soy yo y nos hizo a un lado, este come mierda, no entendió nuestro recado Y él aún no lo sabe, pero se encuentra equivocado, y como es natural aquí la gente ya lo ha sido a un lado Ahí tienes, por pepón y por errado, viviendo en nombre de apariencias, estás muy equivocado Así es como lo decíamos con el fuchi en los bis, mientras el rato desesperado del guayaba se metía en la tienda en busca de otro, otro poquito más de guaro Me recupamos, nos gritaba en el parque, mientras nosotros cantábamos una cancioncita para el relaje y una fiesta Una gran hembra encontró, y sujeta muy abierta, muy abierta, se la dejó el día prendido Un chorro le frecció y ella retupó, una botella destapó, y el momento este pobre nerdo flaqueó Toto golpes con las paredes al baño llegó, este pobre solo quería pegarse un poquito mientras la loca lo seguía para darle un ayudo Y aquí viene lo peor, porque a este gran sopeco ya la blanca le llegó Y a 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 la blanca le llegó ¡Dale! ¡Sí, sí! ¡Ayy! ¡Sí, sí! ¡Ayy! ¡Rrrrrrribo! ¡Ayy! Al lanzar barata en algo más fata la yoga hasta abajo Para dos meches pasas hoy en hoy Esto rompe, bando, otro chorro en batalla Se parcha, bando, calta, bando, con ropa Uma, 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 uma Uma, 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 uma Uma, 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 uma Uma, 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 uma Uma, 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 uma Y entonces bajábamos nosotros bien bámbaros por la calle Un poquito ebrios a cantar nuestras cancioncitas Cuando de pronto del carro se bajó ese señor pequeño Y algo uniformado que nos dijo que nosotros no podíamos cantar Ha, 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 ha ¡Uno jugado!